¡Qué foros ni qué nada! ¡Que nos aumenten el salario! Necesitamos crédito para los emprendedores en Mazatlán. ¡Queremos más patrocinio para los deportistas! ¡Queremos créditos para abrir nuestras empresas! Yo sé del enorme potencial de nuestra gente. Por eso me comprometo a generar mejores oportunidades de desarrollo. ¡Juntos podemos! ¡A poco no! ¡Gracias!